Nuestros servicios VNG Milenio, nuestros teléfonos 6349-4021 o 774-6347. Nuestros servicios. No sabes cómo desarrollar tu proyecto de fin de grado, máster, doctorado y no sabes por dónde comenzar. ¿Te has preguntado quién puede guiarte o tutorial tu trabajo de tesis? VNG Milenio te ofrece la solución. Nuestros servicios. ¿Dónde consigo profesionales que me asesoren y me guíen en mi trabajo investigativo? Respondemos a tus necesidades. No al plagio, puntualidad y seguimiento, idoneidad comprobada. Respetamos 100% el derecho de autor. Absoluta confiabilidad. 100%. 15 años de experiencia. Nuestros servicios. Tienes que presentar un anteproyecto, diseño de tesis, tesis de grado, tesis de maestría, tesis doctoral o ponencia para un congreso. Y no sabes por dónde empezar. Llámanos. 774-6347 o 6349-4021. 774-6347 o 6349-4021. Ubicado en la provincia de Chiriquí, República de Panamá. VNG Milenio Solution tiene las soluciones para satisfacerte con plenitud, tutorías, asesorías, seguimiento y apoyo en diferentes etapas del proceso de redacción. Desde la propuesta de investigación hasta la confección y sustentación de su tesis. Recuerda, 774-6347 y 6349-4021. Ubicado en la provincia de Chiriquí. 6349-4021 o 774-6347. Recuerda, VNG Milenio te ofrece la solución. Somos los mejores. Confiabilidad. Tienes que presentar tu anteproyecto, diseño de tesis, tesina, tesis de grado, tesis de maestría, tesis doctoral. Tesis de cualquier área del conocimiento. Te brindamos las claves para poder desarrollar y elaborar una hipótesis, plantear un problema de investigación, seleccionar y operacionalizar variables, definir el abordaje y diversos aspectos metodológicos. En síntesis, te proveemos de herramientas, tips y elecciones de criterios adecuados para escribir tu tesis y proyecto de investigación. Desde el abordaje de la muestra hasta la redacción de tus instrumentos de investigación. La selección de tu instrumento de investigación es muy importante a la hora de su aplicación. Su muestra debe de ser y es representativa en el momento de aplicar la encuesta. Recuerda, puedes consultar con los expertos VNG Milenio 6349 4021 o 7746347, ubicado en la provincia de Chiriquí, República de Panamá.